A menos de un año de las elecciones de octubre de 2015, un sondeo realizado por Enfoque revela a quién votarían los causeteros para que sea su intendente a partir del año 2015. El dato lo da como claro ganador a Emilio Mendoza, que sería el candidato por el Frente Renovador que lidera Sergio Massa a nivel nacional, seguido por la actual diputada por causete, Mariela Ginestar, y ubicándose en un tercer lugar el profesor Silvio Ibáñez, exsecretario de Obras Públicas, estos dos últimos representantes del Frente para la Victoria. El dato sorprendente es el que se refleja sobre Antonio Márquez, más conocido como Toño Márquez, de la Unión Cívica Radical, que si bien es reconocido en el ámbito de su partido, no manifestó públicamente aspiraciones por la intendencia de causete. Por otro lado, se ve el crecimiento de los candidatos como Marcelo Vera, Héctor Ruarte, Julián Gil y Daniel Rojas, todos estos del Frente para la Victoria, quienes desde hace un tiempo vienen con un crecimiento sostenido en su intención de voto. A menos de un año de las elecciones de 2015, y con las paso entre medio, y sin un candidato que tenga el consentimiento de Juan Elizondo, actual presidente de la Junta Departamental de Causete, ni del gobernador José Luis Gioja, el Frente para la Victoria tiene más del 50% de intención de voto, por lo que dejaría en un segundo lugar, y casi a 30 puntos, a Emilio Mendoza del Frente Renovador.